Buenas tardes, vecinos y vecinas de la localidad de Matinja. Amigos que forman parte de este equipo, que sin ninguna duda mantiene a Córdoba de pie ante un Estado Nacional que se olvida del interior del interior, que abandona obras públicas como esta. Tenemos un gobernador con la firme decisión de avanzar en este sentido y tenemos gestores, como los que ustedes ven acá adelante, que hacen posible que estas obras se concreten. Como decía Marcelo, es muy grato ver que después de una gestión exitosa como la delito, viene otra gestión exitosa como la del Marcelo y podemos cumplir los sueños de los vecinos. Y lograr que este equipo acompañe permanentemente el desarrollo, cuando estuvimos con el gobernador entregamos los fondos suficientes para finalizar esta obra, nos llena de alegría ver que se concretan las obras y esas obras van en beneficio de los vecinos. Así que felicitarlos, felicitarte Marcelo y todo el equipo, el hito, con la visión de comenzar en ese momento la obra. A gusto por todo lo que haces acompañando a cada uno de los intendentes en las localidades. A mí un Juanpi, que realmente conducís muy bien, la comunidad regional, Claudio y a todos los intendentes que nos acompañen. La importancia de la obra es clara, es un saneamiento necesario, indispensable, para que todos los vecinos vivan cada día mejor. Pero el éxito de la obra va a estar dado en base a la contribución de cada uno de ustedes, el aporte de cada uno de ustedes. Y ver a toda la comunidad organizada reunida, es llena de alegría. Así que una vez más decimos, Córdoba no para, y como dijo el intendente de Nueva Tijer, es parte del progreso y tampoco para. Felicitaciones. Aplausos Aplausos Gracias.